Si hablamos de los mejores Final Fantasy, más o menos todos los gamers coincidimos en que el 6, 7, 9 y 10, quizás el 4 y porque no también los Tactics, se encuentran dentro del podio. Pero ¿qué pasa con el 8? ¡Eculote! ¡Ah no, reloco! Que este título es el responsable de la eterna grieta que hay entre los fans de la saga. Están los que lo odian, están los que lo aman y está también Marito Games para tratar de entender el porqué de esta cuestión. Voy a comenzar el videajo contando mi experiencia personal con este título, la cual puede ayudar a entender el contexto y lo que vivió cada gamersito en su momento. Y después sí, me despojaré de todo ego para analizarlo de la forma más objetiva posible. Corría el año 1997 y un pequeño marito venía de enamorarse del juego que lo iniciaría en los RPG, el legendario Final Fantasy VII. Título que me llevaría inmediatamente a curiosear con otras obras de la gran Square, como Chrono Trigger, Xenogears, Parasitip o el hermosísimo Final Fantasy Tactics. Para el año 1999 aparecería Final Fantasy VIII y por supuesto como buen niño que descubrió sus primeras poluciones con la saga, no dudé en comprarlo de salida. ¡Fua! Encima venía con cuatro discos. Los gordos que tuvimos la Play 1 me acompañarán con ese sentimiento falopa de que muchos CDs era igual a juegazo. Final Fantasy VIII inicia con un buen CGI y una música espectacular, pese a eso mi primera decepción vendría de inmediato al iniciar la partida y encontrarme con unos personajes más realistas que los de la séptima entrega. ¿Dónde carajo es que están mis putos enanos? Me pregunté. Sí, es cierto que los modelados de Final Fantasy VII dejaban bastante que desear, pero para mí tenían su encanto. De todas maneras, no iba a ser tan pelotudo de no darle una oportunidad al juego por esa nueva dirección artística. Así es como comencé a introducirme lentamente, muy lentamente, sí, porque realmente es un juego recontra lento. No se puede hacer más lento. En el universo de Final Fantasy VIII. Hasta que me encontré con el obstáculo definitivo, aquel que me hizo abandonar el juego, su sistema de batalla. Tan solo los primeros enfrentamientos me hicieron tomar esta abrupta decisión. En su lugar, mi experiencia con este tipo de títulos continuaría con Final Fantasy Anthology. Una recopilación para Play 1 de la quinta y sexta entrega de la saga. Una vez terminados ambos títulos, me metí de lleno en Final Fantasy IX para ahora sí gozar como buena blanca nieves con el regreso de los enanos. Los años pasaron y mientras me adentraba en los próximos lanzamientos de la saga, eventualmente caía en los juegos más viejos que me quedaron por experimentar. Así es como si de completar un álbum de figuritas se tratase, fui metiéndole a todos los putos juegos numerados de la saga, menos al 11. Claro, tenías que ser millonario para comprarlo en su momento. Abro paréntesis, recordemos que Final Fantasy XI fue el primero en cambiar la dirección de la saga, concretamente hacia un MMO. Para jugarlo, tenías que garpar primero los 100 dólares que valía el pack del juego con el disco rígido, una moneda más para comprarte el modem. Y como si eso no bastara, tenías que gatillar también los 12 dólares de la membresía mensual. Todo esto siendo argentino en el año 2002, época en la que habíamos conseguido el récord mundial de tener 5 presidentes en 11 días. Cierra paréntesis. En el objetivo de jugar todos los Final Fantasy, Squaresoft, hoy Square Enix, me la hizo bastante fácil, ya que como es costumbre en la compañía, cada tanto se reeditan los juegos principales de la saga para casi cualquier plataforma. Con decirles que al Final Fantasy I lo jugué en su versión de Game Boy Advance. El álbum de figuritas estaba casi completo, solo me faltaba una figu. Ahí es cuando un ya viejo y pelado marito se preguntó, y si el Final Fantasy VIII no era tan malo como lo recordaba, había llegado el momento de averiguarlo. El temita era que por alguna razón la octava entrega no había salido de Play 1 y PC. O sea que si o si me tenía que meter en la compu para poder jugar Final Fantasy VIII, algo que no iba a suceder porque como trabajo mayormente en la PC, me quema el moño a hacer de mi lugar de trabajo uno de descanso. Eventualmente puedo jugar algo en la compu, pero ni en pedo un RPG de más de 40 horas. Investigando es que me enteré que la razón por la que Square Enix se privó de chorear tantos años con Final Fantasy VIII fue porque había perdido parte del código de programación. Algo que no solo afectó a este juego en cuestión, sino también a otros de Play 1. Parece que los estudios encargados en traer de nuevo los Final Fantasy lanzados en la gris de Sony tuvieron que trabajar con builds previos que contenían errores y fragmentos del juego sin terminar. Final Fantasy VIII fue el más castigado en este sentido. Afortunadamente para el año 2019 pudieron traerlo de nuevo, dándole así la oportunidad a quien les habla de poder completar el álbum de FIUS. La odisea de terminarlo me costó, no voy a negarlo. Tuve que poner el juego en stand-by en más de una ocasión y la razón fue la misma que en su momento de salida. Su sistema de batalla realmente no me terminó de gustar y es de lo que comenzaré a hablar en esta revisión. Primero entendamos esto, si tuvieran que explicarle a un amigo de esos que solo juega Call of Duty o FIFA que Chota es un RPG por turnos. ¿Cómo lo harían? No entiendo. Fight para pelear, Magic para tirar poderes, ítems para usar ítems y Ran, el favorito de los que viven en el conurbano, para salir cagando. Soldado que huye sirve para otra guerra. Con cada batalla que ganemos sumaremos puntos de experiencia, con determinada cantidad de puntos subiremos de nivel. Yo llegué al nivel 3 del Mario. No, no, no. Los niveles en los RPG serían algo así como que tan poderosos sos. No entiendo. Jugamos un FIFA, por favor. Para un gamer sin experiencia con el género, todo esto puede resultar un cacho confuso. Pero como todo Tetón recordará, una vez que experimentas tu primer RPG, no parás. A partir de ahí, todo te resultará muy familiar. Cada juego tendrá su propio toque que lo diferencia en el sistema de batalla. Final Fantasy VII tiene las materias. Chrono Trigger tiene las técnicas en conjunto. The Legend of Dragon tiene una especie de Quick Time Event. Pero aún así, con esas innovaciones y todo, el auténtico gordo RPG no tardará demasiado en adaptarse al sistema de batalla de cada juego. Ahora si hablamos de Final Fantasy VIII, la cosa cambia. Si bien los elementos clásicos de los RPG por turnos están ahí presentes, acá todo se hace diferente. Algo que no necesariamente tendría que ser malo, pero bueno, ya llegaremos ahí. Habíamos dicho que Final Fantasy VIII es lento, lento, lento. Y sí, mientras que en el VII arrancamos a las piñas, permitiéndonos meter mano de una en el combate, en el VIII pueden pasar tranquilamente hasta 30 minutos para que nos introduzcan en el sistema de enlaces y los GF. ¿En lo qué? Los GF serían las invocaciones hoy por hoy clásicas en la saga y de las que dependeremos para batallar como es debido. No es tan simple como suena, no es como en Final Fantasy X donde el personaje de Juna es la invocadora que llama a los bichos y ya. Para empezar, acá los GF tendrán que ser enlazados manualmente. Es decir, que ya de por sí tendremos que realizar esta acción varias veces en el juego, enlazando a los GF para cada personaje que creamos conveniente en cada momento de la aventura. De hecho es una constante en el juego que nos adviertan antes de un determinado enfrentamiento que es momento de enlazar los bichos. Pero los GF no son lo único que se enlaza en el juego. Este sistema de personalización se extiende para todo el puto sistema de batalla. A medida que avancemos, nos irán revoleando cantidad de tutoriales que nos explican cómo enlazar hechizos mágicos a nuestras estadísticas a fin de potenciarlas. Las posibilidades en este apartado son inmensas. Todo en este juego debe ser enlazado. Cuestiones tan básicas como las opciones para usar magias o ítems también deben ser colocadas manualmente a nuestros personajes. En el uso de magias, la cosa también se pone excéntrica. En lugar de que los personajes tengan una barra de maná, las magias en Final Fantasy VIII son elementos consumibles que se obtienen extrayéndolos de ciertos puntos, robándoselos a los enemigos o convirtiendo objetos en magias con determinados hechizos. Dale, juguemos FIFA. Les juro que da para un video de más de media hora explicando el complejo sistema de batalla de Final Fantasy VIII. De hecho, habiéndolo terminado, sigo sin estar seguro de haberlo entendido al 100%. Las opciones de personalización son demasiado amplias y podría seguir. Los jefes van obteniendo habilidades que les marquemos. Tenemos que pensar bien a qué personajes les enlazamos dichas habilidades. Pensar también cómo carajo distribuimos la magia entre los personajes. Cuáles utilizamos, cuáles conservamos para potenciar las estadísticas. Hay todo un apartado para transferir magia y otro para enlazarlas. Se imaginarán el tiempo que lleva personalizar todo esto antes de cada batalla. Porque claro, cada enfrentamiento requiere una configuración distinta. Igual, a medida que avanzamos y comprendemos el complejo sistema de batalla de Final Fantasy VIII, se simplifica todo un poco, haciendo que todo sea menos tedioso y hasta podemos lograr que el juego deje de ser desafiante. De hecho, si nos adentramos lo suficiente en este apartado, podremos llegar a romper el juego, haciendo de esta manera que Final Fantasy VIII se convierta en un paseo. Esto es una crítica recurrente para este título, la cual no comparto porque no es nada, pero nada fácil entender cómo hacerlo. Al menos no sin una guía. Y me parece bien que exista una recompensa para el gobir que se mató en entender todo este complejo sistema como es debido y exploró lo suficiente para conseguir los elementos necesarios que le permitan realizar tal proeza. Piensen que en cualquier otro Final Fantasy, menos en el 7 que te castiga por ser cagón, para romper el juego hay que levelear infinito. Así que, banco. Justamente la rotura del juego tiene que ver en parte con que Final Fantasy VIII busca alejarnos parcialmente del leveleo, haciendo que los enemigos suban de nivel junto con nosotros. De esta manera, si enlazamos ciertos atributos, podremos tener por ejemplo la vitalidad o el ataque de 20 niveles superiores al nuestro. De esta manera es que sacaremos ventaja de esos enemigos con los que el juego nos empareja. No es mi caso, pero quienes lograron romper el juego a fondo, como la cola de Ya Saben Quién, pudieron inclusive conseguir ataques de 9999 puntos de daño. Y además eliminar por medio del jefe Diablo la totalidad de los encuentros aleatorios no obligatorios para terminar el juego. Algo muy útil si nos centramos en mantener el nivel más bajo posible a fin de aprovechar las ventajas mencionadas. FIFA, FIFA, FIFA. En definitiva, el sistema de batalla de Final Fantasy VIII puede hacer del juego una tortura si no lo dominamos, o de lo contrario un paseo. En el punto medio se encuentran los jugadores como yo que sin lograr dominarlo del todo, hicieron del título una experiencia bastante balanceada en lo que a dificultad se refiere. Ahora bien, si todo esto suena tan lindo, ¿por qué carajo es que me quejo como el buen viejo choto que soy? Realmente me mata la lentitud del juego, me arruina, me aburre, me saca la gana de ser gamer. Sigue sin ser Legend of Dragon, por supuesto. De solo mencionarlo me dan ganas de bostecer. Pero dale viejo, llega un punto en el que personalizar todo me da una paja terrible. Banco a pleno que exista un juego así de complejo, pero dale. Si al menos hubiesen existido preseteos o algo por el estilo, capaz que se me hacía todo un poco más llevadero. Lo otro que me arruina, aunque parezca una boludez, son las animaciones de algunos de los ataques. Principalmente las de los GF, que duran como medio minuto, y eso sin contar el tiempo para cargar el ataque. Así que podría estar haciendo otra cosa mientras juego Final Fantasy VIII. Pongámosle que siendo generosos, entre cargada de barra y ataque se nos van unos 40 segundos. Imaginate cuando usas los GFs 4, 5 o más veces en un combate. Me paso todo lo ni muya en lo que dura una sola pelea. Quería experimentar el juego de la manera más fiel posible a la experiencia original, pero Easy Cancer me hizo tener que utilizar obligatoriamente una opción exclusiva de la remasterización que permite triplicar la velocidad del juego. Definitivamente Final Fantasy VIII no es un juego para recién iniciados en el mundo de los RPGs, ni tampoco para quienes prefieran una experiencia a algo más tradicional. El guión de Final Fantasy VIII es acorde a su sistema de batalla y también genera cierta división entre los Gimers. Una locura total que incluye diversas líneas temporales, viajes en el tiempo y numerosos giros argumentales. Además de una escritura desordenada intencionalmente que puede llegar a marearnos por momentos. Vamos a desglosar ahora algunos fragmentos de su historia. Habrá spoilers, sí, pero solo en cuanto a su desarrollo. Evitaré contarles todo acontecimiento que los prive de disfrutar Final Fantasy VIII como Dios manda, ya sea porque no lo jugaron o porque lo hicieron hace mucho y no lo tienen fresco. Hoy, en Telor Resurdo Asino Marx, la historia de Final Fantasy VIII. Todo comienza con el protagonista Squall, un adolescente retraído al que le cuesta expresar sus emociones. Inicialmente es un alumno de una escuela militar denominada como Jardín, la cual recluta a niños que quedaron huérfanos mayormente como consecuencia de las guerras y los entrena para convertirse en lo que el juego denomina como Siths. Básicamente, soldados contratados para realizar diversas acciones militares. Todo suena a mercenarios returbinas y lo es, aunque el juego te da a entender que hay un objetivo noble detrás de toda esta cuestión. Los jardines intentan combatir al verdadero mal del mundo que son las brujas. Unas hijas de puta que representan un tremendo peligro para la existencia. A medida que la historia se desarrolla, iremos entendiendo muchos lore de todo esto, conflictos políticos y otras cuestiones. Mientras que nuestro protagonista Squall irá conociendo a sus compañeros de aventuras a la vez que va escalando junto con ellos en sus carreras como mercenario. Como no podía faltar, hay una historia pelotuda de amor o más bien de histeriqueo en paralelo que compete al protagonista y a una piba llamada Rinoa. Mientras Squall y sus amigos se adentran en su primera misión como Siths ya recibidos, tienen la primera de una serie de visiones sobre unos misteriosos soldados llamados Laguna, Kiros y Ward. A partir de este punto es que el juego se fragmenta en dos líneas argumentales, la de estos nuevos personajes controlables y la de los Siths. Mientras que Squall y sus amigos buscan derrocar a una bruja llamada Edea que llega al poder por la fuerza, la otra historia pareciera ser intrascendente aunque luego de una inmensa cantidad de horas nos daremos cuenta de que realmente no lo es. El juego en algún punto logra conectar a la perfección ambas historias. No voy a entrar en eso ya que sería cagarle la vida a los que no lo jugaron. Yendo a la aventura de Squall, todo le sale como Lorto, la bruja dictadora se tira unos misiles y hace mierda a todo. Poco después de esto es que el juego cambia radicalmente y nos sorprende tanto con el trasfondo dado a la bruja como a los protagonistas. Para este punto podremos explorar el mapa con mayor libertad y adentrarnos a su vez en los miles de subtextos opcionales que el juego tiene para ofrecernos. Siguiendo con la historia principal, todo lo que viene después es lo que les decía de viajes en el tiempo y numerosos giros argumentales. Se pone todo tan flashero que hasta hay un viaje al espacio. Luego de habernos mareado fuerte, llegaremos al final sin mucho más texto que el de una escena que le da sentido a los viajes en el tiempo, además de un mensaje bastante emotivo sobre el amor y la amistad. Resumido hacia los cachetazos y salteando varias partes, el guión puede sonar como una terrible poronga y te diría que sí, exceptuando que su narrativa es realmente profunda. Cómo se van enlazando todos estos sucesos y los subtextos de la trama es lo que realmente fortalece a este guión y por ende lo convierte a mi entender en una verdadera obra maestra. Por ejemplo, si tomamos de referencia a alguno de los puntos de este resumen como la timidez del personaje principal, si bien en el guión se trata de darle sentido a esto alegando que a través de la conexión de los personajes es que podremos sobrevivir a un hechizo de compresión de tiempo, lo que básicamente obliga a Squall a ser menos distante de sus compañeros como lo es durante casi todo el juego, lo interesante no es esa falopeada, sino todo lo que sucede en el medio y que podría resultar intrascendente para la trama. Pongamos de ejemplo este momento en el que Rinoa le dice a Squall que al grupo le preocupa que sea tan introvertido y le confiesa a su vez que todos se burlan de él a sus espaldas. A pesar del bullying, sus amigos lo quieren e intentan ayudarlo, pero como el pobre de Squall está tan dañado porque lo abandonaron de chiquito reprime cualquier tipo de sentimiento hacia sus amigos. Los textos en pantalla reflejan además sus tristes pensamientos, los cuales representan el mecanismo de defensa que desarrolló Squall para no sufrir el abandono. Si te apoyas en los demás, siempre sales perjudicado, no vamos a estar siempre juntos, lo mejor es estar solo. Tremendo emo. El muchacho está tan roto y persecuta que hasta mal interpreta las palabras de Rinoa cuando ésta menciona que la música que suena es una cagada. El pelotudo Squall flashea que se lo dice a él. No es que llegue a ablandarse y dejar de lado sus corazas hasta que se da cuenta que es posible que pierda a Rinoa. Es en ese momento clave que Squall se permite encontrarse con sí mismo y reflexionar sobre su dolor. Esta y otras tantas conversaciones representan muy bien los conflictos internos de los personajes a la vez que se abordan temas profundos como la carencia afectiva, la falta de padres y sus consecuencias emocionales. Es por esto que digo que Final Fantasy VIII es mucho más profundo de lo que aparenta la estructura de su guión basada en una guerra contra brujas. En lo que a Squall respecta, la aventura principal le significa la superación de sus traumas, sus complejos y ansiedades. Algo que se extiende también a otros personajes. Si bien es cierto que el juego no profundiza demasiado sobre el pasado de todos ellos, alcanza a quedar implícito quienes la pasaron bien o mal en su infancia. Por ejemplo, el personaje de Quixtis la pasó tan mal como Squall y es de las más afectadas emocionalmente, al punto de que como instructora intenta chamullarse a Squall para luego darse cuenta de que en realidad lo ama como a un hermano. Marche, un psicólogo urgente. Cell por su parte tiene sus conflictos pero no la pasó tan mal como el resto de los personajes. Fue felizmente adoptado y logró tener objetivos de vida. Eso se nota en su estado de ánimo y en la alegría que transmite. Un tipazo. Más o menos lo mismo pasa con Selfie que anda siempre de buen ánimo y haciendo alarde de sus amistades. Irving por su parte está más cerca de pegarse un corchazo y lo de Rinoa es un tema aparte. Una niña mimada y privilegiada que se reveló ante el padre y que no para de hacer cagadas. No es consciente de los peligros del mundo que la rodean y vive metiéndose en quilombos. Digamos que es una cheta rebelde y caprichosa que todavía no aprendió a vivir. De todas maneras, logra congeniar con Squall y sacarlo de su burbuja de emo. Yendo a otros puntos del guión se profundiza también sobre la guerra reflexionando sobre la elección de bandos, la muerte de soldados y la tristeza de sus familiares. Y después está también el mensaje de fondo que se maneja constantemente y que tiene una fuerte carga espiritual. Se aborda al destino como algo contra lo que no debemos luchar sino más bien aceptar. Mientras que en otros juegos de la saga ir en contra de nuestro destino es sinónimo de libertad y exalta la voluntad del ser humano en Final Fantasy VIII se nos sugiere que es el destino el que nos lleva a los momentos de realización plena y a encontrarnos con las personas indicadas. Algo muy en la línea de la filosofía oriental y que también se ve reflejado sutilmente en la narrativa de Final Fantasy IX. En definitiva, todos estos textos en apariencia intrascendentes son los que a mi entender hacen de Final Fantasy VIII un juego interesante narrativamente hablando algo que compensa fuerte a la flayada de su historia. En este aspecto ya profundizamos sobre lo más importante que es el sistema de batalla. Veamos ahora todo lo demás que tiene para ofrecernos el mundo de Final Fantasy VIII y que otras posibilidades nos entrega a nivel jugable. Arranquemos por lo obvio, el tremendo juego de cartas llamado Triple Triad, quizás uno de los mejores y más divertidos de la saga. Explicar sus reglas también sería un video aparte y solo voy a contar su importancia en el desarrollo del juego. Desde que aprendemos algunas de sus reglas básicas podremos ir desplazándonos por el mundo desafiando a la gran mayoría de los NPC del juego mientras que con la X realizamos la acción típica de charlar con ellos si pulsamos el cuadrado daremos inicio a este hermoso minijuego. El ganador de la partida podrá elegir quedarse con una carta del rival lógicamente la más poderosa. Esta mecánica nos incita a explorar y desafiar a los personajes con los que nos crucemos. Algunos tienen cartas bastante simples, otros pueden llegar a tener cartas legendarias mucho más poderosas generalmente representadas por personajes trascendentes para la trama. La utilidad de las cartas va más allá de tener el mazo más pija estas pueden convertirse en ítems. Es decir que Triple Triad es mucho más que un minijuego para despejar la mente es una de las mejores herramientas para conseguir multitud de objetos que no serán de utilidad en el transcurso del juego. Por otro lado quiero destacar también la manera que tiene Final Fantasy VIII de desplazarnos por el mapa. El mundo se nos abrirá casi desde un primer instante aunque no por completo. Comenzaremos a pie luego viajaremos en tren, auto y varios vehículos más que poco a poco nos irán ampliando las posibilidades de exploración. Explorar en este juego es realmente divertido aunque claro no estaremos exentos de perdernos en más de una ocasión. Muchas veces me pasó de complicármela con querer pasar una zona jodidísima para luego darme cuenta de que en realidad era una misión secundaria. Es por lo tanto Final Fantasy VIII muy rico en este aspecto superando en mi opinión a su predecesor Final Fantasy VII. Por todo lo demás se siente como un juego más de la saga así que no vale la pena profundizar en el resto de los apartados. Tendremos los combates aleatorios quests opcionales y la posibilidad de ampliar nuestra cantidad de personajes o más bien en este caso jefes. Nobuo Uematsu lo hizo de nuevo y nos entregó una banda sonora soberbia. Por aquellos tiempos era el compositor obligado de cada juego numerado de la saga e inclusive también de otras grandes obras de la vieja Square. Toda una leyenda de la industria que nunca decepcionó. Por supuesto que Final Fantasy VIII no fue la excepción en mi opinión es una de las mejores bandas sonoras jamás creadas a pesar de haberme privado tantos años de completar Final Fantasy VIII de igual forma estaba familiarizado con su música. Todo un orgasmo para nuestros oídos que encima se expresa muy bien en cada uno de los momentos del juego algo fundamental para que la música brille. De nuevo si caemos en la comparación odiosa con Final Fantasy XVI a mi entender dicho título tiene una muy buena banda sonora que se desperdicia con una mala implementación en el juego. No hay mucho más que decir en este apartado si bien Final Fantasy VIII es un juego bastante divisorio en este punto la mayoría de los gamers coincidimos en que la banda sonora de este título es soberbia ideal para escuchar acurrucado con Sophie Maure. Quizá los gamersitos más jóvenes no lo entiendan pero para los viejos chostos que nos criamos con Play 1 los escenarios pre-renderizados eran una reflayada de decisión artística que vimos en otros juegos de Square también en títulos como Resident Evil y sin ir más lejos en Final Fantasy VII y como era costumbre también por aquellos años teníamos de tanto en tanto una cinemática totalmente renderizada con una excelente calidad. Todos esperábamos fuerte uno de estos CGI que eran la novedad de aquella generación gracias a las posibilidades del formato CD. Hay que decir que Final Fantasy VIII destacó por sobre su predecesor en este aspecto las animaciones se veían muy superiores y si vamos a Gameplay en sí si bien yo cuestioné en su momento la decisión artística de abandonar a los enanos la aposta es que en este juego se nota la mejora en la cantidad de polígonos dados a los personajes todo se ve mucho más lindo es una gozadera visual y lo que más me sorprendió y por lo que lamento no haberlo jugado en su momento es la forma en la que Final Fantasy VIII mezcla gameplay con CGI en ciertos momentos literalmente podremos controlar a nuestro personaje mientras transcurre una animación de alta calidad toda toda dentro nada afuera se llama esa una reflashada que bueno que está por lo tanto Final Fantasy VIII también un juegazo a nivel gráfico y podríamos decir también que a nivel técnico y artístico entiendo que aquí los gamers coincidiremos nuevamente ya no queda mucho más para analizar así que vamos a dar ahora unas conclusiones finales como para irnos a dormir tranquilitos respondiendo a la pregunta de Nicky Nicole si o no eh no digo Final Fantasy VIII si o no ya dijimos que a nivel gráfico técnico sonoro y artístico está a la altura de los Final Fantasy de la época siendo inclusive para algunos muy superior por su parte Triple Triad es reconocido por ser de los mejores minijuegos de la saga y las posibilidades de exploración también están a la altura voy a focalizar entonces en los puntos divisorios empezando por su sistema de batalla tal como mencioné en aquel apartado es el distinto no solo de la saga sino de los RPG en general ya le mandé mi crítica pero si me tengo que decantar por un sí o por un no diría que es un rotundo sí aunque no me termine de convencer banco fuerte que se arriesgue y lo cierto es que si me hubiese enganchado con el título en su momento es posible que le hubiera tenido toda la paciencia que se merece entiendo que dominarlo serían semanas y semanas de hacer lo mismo pero que tendría un resultado extremadamente gratificante lamentablemente al día de hoy no tengo el mismo tiempo al dope que a los 12 o 13 años pero no por ello dejo de ser objetivo y reconocer la grandeza del título en este aspecto otro punto divisorio sería la historia mi opinión tal como dije es brillante sobre todo si nos sumergimos en sus miles de subtextos entiendo que las críticas en este apartado van por el lado de las flayadas un giro argumental en específico bastante cuestionable y también hay una fuerte crítica a sus agujeros de guión la cual en lo personal no termino de entender una de las más populares sucede justo al final del primer disco cuando Squall recibe una fuerte empalada en lo que pareciera ser un momento dramático que culmina con la vida de nuestro protagonista pero luego ya en el segundo disco nuestro amigo despierta sin rastro alguno de lesiones realmente no puedo entender como tildan a estos agujeros de guión durante toda la aventura el tipo está siendo cascoteado con miles de hechizos y se la rebanca porque no se la bancaría ahora porque es un CGI es como cuestionar a cualquier FPS por qué podemos seguir moviéndonos como si nada después de recibir uno o varios disparos no te digo de llevar esto a un juego como arma donde te meten un tiro bien puesto y la quedas porque justamente la gracia de ese título es que es realista no es un Final Fantasy así que no me rompa las bolas hay toda una cantidad de especulaciones alrededor de este momento como que fue curado por la bruja o que murió y lo que resta de la aventura es un delirio de Squall en coma la aposta es que nunca se explica nada y no por eso necesariamente quiere decir que sea un agujero de guión pienso que muchos usan esta terminología arbitrariamente de hecho frecuentemente se utiliza este término para la polémica escena del orfanato es un giro bastante cuestionable sí con una resolución bastante chota sí pero no es un agujero de guión si bien coincido en la mediocridad de esta escena tal como me expresé anteriormente creo que no es esto lo que hace grande a Final Fantasy VIII a nivel narrativo podría ser mejor claro que sí de todas formas y sobre todo para la época es a mi entender un título sobresaliente en este aspecto sí podríamos decir que en el juego hay varias cosas que no tienen sentido y de hecho me resulta gracioso cuando las recalcan pero ¿qué no pasa esto en todos los putos juegos? ¿por qué los personajes de Mortal Kombat siguen vivos después de un ataque especial? ¿cómo hacen los baúles de Resident Evil para compartir el mismo contenido en todos? ¿por qué en el FIFA la hincha de boca canta como si fueran europeos si son bolivianos? nunca nos hacemos ninguna de estas preguntas pelotudas pero por alguna razón sí lo hacemos con Final Fantasy VIII intenté rastrear en la internet el origen de este mito pero no encontré nada más que discusiones acerca de ciertos puntos que no terminan de desarrollarse totalmente en la historia de nuevo eso no sería el término adecuado para agujero de guión ni grandes clásicos del cine yankee y sobre todo los que tienen tramas relacionadas con los viajes en el tiempo se salvan de errores o agujeros de guión así que aunque no los encontré en Final Fantasy VIII no me extrañaría que los tenga pero de lo que podemos estar seguro es de que no es algo alevoso diría entonces que los que hablan gratis en la internet son parte de una gran bola de nieve de un mito que se hizo grande como mi nepe dicho todo esto puedo decir que en mi opinión Final Fantasy VIII es una obra maestra en ciertos aspectos me gusta más que otros títulos de la saga en otros no pero sin lugar a dudas está a la altura de los desarrollos a los que Squaresoft nos tenía acostumbrados por aquellos hermosos años tengamos en cuenta que puntualmente este título cuesta compararlo con otros de ahí que tanto hate pero en fin Final Fantasy VIII te quiero mucho este video es todo una opinión así que dale gordo gamer te quiero leer a vos ahora dame tu opinión por más polémica que sea que cuando hago caca seguro te leo en el celu espero tu mensaje en la cajeta de comentarios mandale un like de paso y una suscripción para ayudar a que el canal siga creciendo como mi nepe cuando veas Sophie Maure y mira que te dejo acá ahora el cafecito si no puedo despedirme sin agradecer a todos estos capos que bancan la movida mira lo que es ese top 5 papá un fan Alciberto Sargento Daniel Lillo todos capos que nos acompañan en los streams de los viernes ahora si voy a seguir metiéndole al Baldur's Gate 3 que me tiene como loco hermoso juego te gusta Sophie ay si me encanta tremendo toto chau hasta la próxima chau 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 Gracias.